Hola a todos, soy DomPJC y esto es Tomb Raider, una nueva serie para el canal ya que bueno, pues me he pillado el Tomb Raider 2, que no me acuerdo ahora mismo como se llama el que está ya para Xbox One, pero no está todavía para PC, que sale el 28 de Enero y ya lo tengo pre-comprado, así que bueno, vamos a ver si llego a finalizar la serie antes del día 28 yo creo que hoy estamos a día 18, no estoy seguro y bueno, vamos a ver que tal, creo que va a haber vídeo todos los días, diario, eso intentaré y bueno, tiene pinta muy muy buena este juego y como veis, está en PC, está a 30 frames, lo he puesto para que no haya ningún tipo de bajón ni nada y en máxima calidad, así que venga, nueva partida y comenzamos ya ¿Crear nueva partida guardada? Pues claro que sí, fácil, normal o difícil pues vamos a ponerlo normal, ¿vale? Tampoco quiero dificultar, la verdad, no lo busco seguramente será bastante fácil el juego, en plan The Witcher pero este juego, prefiero más ir a por la historia, no sé si me entendéis un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mí tengo que decir que al principio lo he visto un poco más que nada porque para ajustar el sonido para ajustar todo pues lo he tenido que ver pasé el vídeo, también tengo que decirlo pero los primeros minutos sí que lo he jugado más que nada porque las cinemáticas van a van a 30 frames por lo tanto es un poco absurdo el cuando vemos nuestra vida en un segundo en subirlo a 60 encontramos algo algo que nos da fuerzas para continuar alguien nos ha sacado del barco que nos impulsa que no sé, no sabemos quién es no, no, no no, no no, no no, no Tengo que decir que esto Gráficamente me parece Horroroso Pero horroroso, ¿eh? O sea, esta parte Esto de ahora mismo No sé si vosotros también lo veis Gráficamente bastante lamentable Pero yo sí Ya luego se recupera para siempre Pero, bueno, supongo que para siempre Pero ese principio en el mar y demás O sea, lo veo muy Muy feo, muy poligonal Todo muy... Vale, es la tripulación del barco Así que tendremos que reunirnos con ellos Supongo ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Me han metido una leche? No puedo mover todavía la vista Es cinemática Y me están arrastrando Y no me mola Donde me están llevando, la verdad Ah, por último decir que Los subtítulos Están... No me gustan Como se reflejan en la pantalla Pero bueno Ya no tengo más quejas del juego Hombre, la presentación del juego No está de momento Nada mal Que me ha asustado hoy un poquito Estamos del revés Me recuerda un poco a Devil Within Gran serie Gran serie del canal Que por supuesto Recomiendo Ver Como digo El juego está al máximo Completamente 100% al máximo Con todo Así que... Menos los frames Que los frames los tengo Capado a 30 Para que no haya ningún problema De reducción El juego me va a 60 Casi bien siempre Pero... Algunas veces para... Ah, me puedo mover LOL No, no No me puedo mover todavía ¿Lo ves lo que os digo? O sea, ese sombreado De las... Ese sombreado Ah, mira Ya me puedo mover Con L Vale, tengo que bajar Vale Vamos a darle al saco Este de patatas O de huesos Para... Arderlo Supongo Sí Y con él Quebarnos No Pues... Vale Tendremos que llegar Hasta el fuego Ah, amigo Vale, vale, vale El fuego se está expandiendo Por esta zona Así que supongo A ver si llegamos Sobre todo quemar Quemar más bien Vale Necesitamos Cortarnos Cortarnos Las cuerdas Buah, chaval Ojo, eh El clavo Me estaba esperando a mí Ah Fijaos Está atravesado Completamente, eh Aquí, aquí, aquí Madre mía Estoy jugando Con el mando de Xbox Y de momento Mola bastante Eh, como voy a tomarme La serie Pues Eh, va a ser Como he dicho Un capítulo Más o menos Diario Madre mía Estamos lamentablemente Mal Vaya desgraciada Que tenemos Que tenemos aquí Cago en 10 ¿Eso quién era? ¿Una amiga o algo? Aquí han hecho Algún ritual Malévolo Y sanguinario Con un lugar de ritos ¿No? Tengo una idea La verdad que el pelo Mola bastante Supongo que tendremos Que continuar Fijaos Esto creo que se puede Sí Se puede pillar ¿Y cómo me voy a tomar La serie? Pues me la voy a tomar De modo En que Va a ser un capítulo Más o menos diario Va a ser posible Diario Y Y prácticamente Eso Eh ¿Cuánto van a durar Los vídeos? Pues lo que duren ¿Cómo voy a jugarlos? Pues como estáis viendo O sea Voy a investigar todo Porque de eso va El juego Vale Por aquí Nos podemos Meter Ah Se nos ha apagado La antorcha Y veo ahí No me mola Creo que por aquí LB para examinar LB LB Vale Iba a decir que veo ahí Un barril Un barril Que tiene pinta Sí Espérate Tiene toda la pinta De que Ahí está Saltar Vale Vale Que si esto lo ardemos Llegará hasta el barril Al menos Eso de momento Vamos a alejarnos Que ya estamos chungas Para que Estemos peor Todavía ¿No? Fijad Al Buah chaval Fijad Las telas Como se quemaban Y todo La verdad es que Mola bastante Y como digo No se me bajan Los 30 frames Para nada Así que Se va a ver siempre Estable Joder 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 Métete rápido Eso se va a caer Pero rápido También Cojones ¿Quién coño es este tío? Que solo quiere ayudarme Cojones Vuelve Dice Además ¿Cómo voy a volver? Si se ha derrumbado Está loco Ese seguro Que ha sido El que ha matado A la tía esa Que estaba Crucificada Crucificada Prácticamente Buah chaval Fijaos como se ven Las llamas En En el techo De De la cuevecita Esta Que más que cueva Parece una especie De mina También te lo digo Buah chaval Vale 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 Madre mía Se nos va a infectar La herida No sé si tendremos Que curarnos O algo Mierda Adiós A la antorcha Busca unas señales De objetivo LV para sal Amigo Vale Vale Aquí hay otro barril Que habrá que explotar Para salir por aquí Supongo ¿No? Eh Vale ¿Y esto qué es? Un tobogán Parece Una jaula Aquí una cascada Vale Y eso ¿Qué cojones es? Vale Aquí podemos Pillar Antorchita Así que vamos A pillarla Eh ¿Esto se puede quemar? A ver Sí Esto se puede quemar O sea Claro Cuando vaya para allá Se quemará Junto con el barril ¿No? Ah no No puede ser Porque está la cascada Vale 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 Pues por ahí No es Ni idea La voz de Lara Se escucha muy Muy poco Es así O sea No puedo subirle El volumen Es más Si se le sube el volumen También se le sube el volumen De los efectos Por lo tanto Siempre va a estar igual De baja siempre Cuando no haya efectos Se le escuchará claramente Espero que mi voz Se esté escuchando Bien De momento Por aquí hay Botellas Y salvavidas Una especie De bodega Esto es como una especie De barco ¿No? Podría ser La verdad es que se ve Bastante Bastante guay Y si no me equivoco Tenemos que saltar Por aquí Ah amigo mío Verá 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 Lo que va a pasar Lo he pillado Vale Amigo mío Vale 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 Bueno Creo que teníamos que poner Tendríamos que poner Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ahí 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 Me voy Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La verdad que el fuego Está muy muy guay Y ahora quemar Claro Vale Y como en el tobogán No daba Y No daba Agua Ahora arderá todo Perfecto Bueno si no se apaga Con el agua Y tanto Como digo Yo creo que hubiese sido La verdad Muy bueno Está muy bueno El haber quitado El sombreado De los subtítulos No sé Resalta demasiado Vale Por aquí No siempre por la derecha Pablo Siempre por la derecha Corre Corre Lol Estábamos tan cerca Vale Nos podemos mover Por aquí Cuidado Vale Vale Corre 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 Me cago en 10 Se está cayendo todo Lo que no se cae Son los frames Y eso me mola mucho Porque significa No Un chaval Que había saltado demasiado apurado Eso significa que el juego está bastante bien optimizado Otra vez un normal este Tío Vuelta de aquí Mamarracho Venga Hasta luego Carapapa Ahí está Ustras chaval Pues está muerto Lol Fijaos como se están agrupando las fieras Corre 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 Vale Vale La antorcha No te preocupes Es de los De los De los menores de tus problemas Corre Chaval Estamos aquí trepando Cago en 10 Que cojones Que cojones Vale 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 Madre mía Madre mía Venga 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 Como me res Vale Estoy muerto Vale Menos mal que tenía sentido Que iba a ser para el otro lado Vámonos 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 Tenemos que escapar Tenemos que escapar Corre Corre Espero que no pase ahora nada más De la mala suerte Esta es como yo Vamos Creo que hemos salido Si Uff Como Alicia Por la madriguera Madre mía Tenemos un reloj muy chulo Cuenta las calorías Porque hemos tenido que perder De calorías Y de sangre Madre mía Como estamos De barrito Aquí vemos Un ala de un avión Bueno un ala no La parte trasera De Trasera del avión Y estamos hecha Mierda Completamente Mierda Y además Nos tenemos que estar Desangrando Por ambos lados Por delante Y por detrás Puesto que Tomb Raider Muy buena La presentación Gua chaval Y se quitan las letras Y continuamos El juego Muy buena Me ha molado Me ha molado Vale Vamos a ir para atrás Porque esto tiene pinta ya De que puede haber Alguna cosita Aunque tampoco Mucho lo mejor Tiene que haber tesoros Eso como siempre Y como digo Tenemos que haber perdido Tela de sangre Puesto que Recordad que Nos hemos clavado Un pincho Que vale Fijaos la hierba Como se ven Y el movimiento La verdad es que mola Y la cara también Vale Han tenido que desembarcar Vale Señales de vida Correcto Han tenido que desembarcar Así que tenemos que buscar A la tripulación Y a ver si tienen comida O algo Fijaos la cascadita Que caen Está guay Tenemos que pasar aquí Estilo Uncharted El menos me lo recuerda Bastante Y vamos a ver Pero no con mucha calma Espero que esto No esté muy húmedo Puesto Me cago en 10 Ni húmedo Ni muy frágil Cojones Cojones Vamos Vamos Un salto Un salto Un salto Venga Venga Joder Madre mía Fijaos O sea Aquí No hay un barco Solo Si os podéis fijar Hay 4, 5 O 6 barcos Al menos Que han naufragado Aquí Guau chaval Y ese barco Que veis allí El más lejano De todo Enfrente de Lara Ese es en el que íbamos No según el vídeo Porque era Rosa O rosado O rojo Rojo Rosa No sé como decirlo Aquí hay que saltar Pues vámonos para allá Vale Tiene que doler La herida Lo bueno como digo Es que Tiene que ser Un Tiene que ser Era un clavo Un clavo chiquitito Por lo tanto la herida Tiene que ser Pequeñita Aunque haya atravesado Dentro que cabe Y parece que tampoco Ha traspasado Ninguna arteria Importante Ni 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 nada Por el estilo Que dice Que Está segura Lara De que quiere ir por aquí Además tiene pinta Esto de caerse En cuanto bajemos O algo Por la cascada Que Yo no sé Como cojones Se ha quedado esto ahí Vale Habrá que saltar ¿No? Sí Porque Y la hélice esa Moviéndose Tío Qué mal rollo Vámonos Lol X Para agarrarse X Vale 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 Aprendiendo controles Esto todavía es tutorial Vale Creo que hay que ir Para la derecha Guachaval Corre 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 Vale Para saltar Si no Están explicando un poco Lol X Vale Vámonos Ya estamos casi Venga 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 No No probes Vale Vale Hemos llegado Al menos Se va a caer Ten cuidado Cago en 10 Chaval No se ha caído No se ha caído el avión Creía que se iba a caer Completamente el avión Y solamente ha sido un ala Solo Madre mía Señores Fijaos la cota Uy Fijaos que nos apoyamos En las paredes y demás Estilo World War Me parece Pero Eso mola Y la lluvia Resbalando por todos lados También mola bastante Un poco exagerado Hay que decirlo Pero También mola Impulso en paredes Pulsa en mitad del salto Para impulsarte En mitad del salto Así Vale Bien Guay O sea Pulsa X Digo A dos veces Estoy como Como Vale Ahí hay cosas Y conocemos Una de ellas De una tal Sam Vale Menos mal Que no me he hecho daño Me llega a doblar Un tobillo ahora Y no veas Miran Camino A Mordor Lo pilláis Lo de Sam Vale Mira una cámara Lara La blogger Y cerillas Y un Waltita Aquí Eso Rod Y tanto Radio de dos vías Vale O sea que Está emparejado ¿No? Con otro Lo típico Vale Por aquí No hay mucho más Nada que Que ver Así que sigamos De momento Y saltemos Vale Vamos por aquí Agarra 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 ¿Qué cojones? No 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 Pero Vaya voltereta Chaval Vaya voltereta Hija mía ¿Estás bien? Ostras chaval Estará flipando Con la voltereta Que ha pegado Joder Parecíamos Una pelota Tío De estas De que rebotan Porque hemos caído Y hemos rebotado De una forma bestial Al menos Hemos caído Bien Más o menos De culo Y no de cabeza Ya caemos de cabeza Y sería Locura máxima Madre mía Tenemos que estar Empapada De mierda Ahí vemos Un Un Quita Sueños Un Quita Pesadillas O algo así Como se llama ¿No? Ahí vemos Cuervos Que no me molan Porque me querrán comer Tengo que estar Débil Al menos Al menos Me estoy sujetando La herida Eso también Mola Una hoguera Genial Me vendría Estupendamente Y agüita Aunque sea De lluvia Vale Deberíamos Pillar algún Algo Que también Te digo Como O con que Para almacenar Agua ¿Veis como Tiembla? Buah Chaval En serio Me está entrando Frío Lo digo en serio Totalmente Tenemos cerillas Así que Creo que No hay ningún problema Tenemos Una cerilla Mejor dicho Porque Somos café Esta me recuerda Un poco a mí Espero que se encienda Ahí está Y que no le caiga Ninguna gota Vale 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 Uf Menos mal Ya me imaginaba Lo peor Me están dando Un escalofrío De De Meterme en el juego También es que Hace frío Pero Joder 34 Se ve Estupendamente La La radio El transmisor Ah Amigo Esta cámara Tiene que ser De 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 ¿No? Antepasado De la china Esta Vale Esta es Sam Se le ve Se le nota Estaba en la cara Estoy segura Pero no sé Si los demás Me escucharán O incluso Si deberían Lara Conoces esto Mejor que nadie Y no lo digo Para que te sientas Mejor Confío en ti Roth Confía en ti Lo tienes todo Controlado Vamos a hacer Un descanso ¿Vale? Me quiero Emborrachar Vale Vale Y Sam Gracias Tranquilos No está siempre Tan seria ¿Y tú siempre Estás tan en China? Bueno El cocinero ¿Cómo puedes Insinuar Que no me tomo La expedición En serio? No solo Nos financia La familia De Sam A este Lo hemos visto Antes Todos nos estamos Jugando algo No me apunte Para un viaje De plazo Justo por eso Deberíamos ir Dirección este No es Nadie cree Que Nadie cree Que Yamatai Esté tan al este No es lo que Ponen los libros La persona Que escribió Esos libros No encontró Yamatai He hablado De esto Con Rod No tiene sentido Seguir los pasos De otras personas Whitman Con Rod No voy a jugarme Mi reputación Por tus corazonadas Lara Yo soy El arqueólogo Al mando ¿Y cuál fue Tu última expedición Sin un equipo De televisión? Tengo 30 años De experiencia Y un doctorado En historia De Asia Oriental Cíñete a hablar De botes Grimm Sí Es un barco Whitman No hace falta Un doctorado Para saber Si vamos hacia el este Llegaremos al Triángulo Del Dragón Ahí es donde Tenemos que ir Lara Mi pajarito Te seguiría A todas partes Pero ese lugar Tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo De las Bermudas Parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan Que la reina Hímico Invocaba tormentas Detrás de los mitos Siempre hay algo De verdad Y si Yamatai Está dentro Del propio Triángulo Esta es una imagen Satélite del interior Del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua Es navegable No podéis estar Hablando En serio Reyes Tiene razón No podemos seguir Perdiendo el tiempo Es ahora o nunca A punto Lara tiene ideas nuevas Y un plan Yo soy el capitán Y es mi decisión Vamos a ir Vamos a ir al Triángulo Del Dragón No sé Qué hago aquí Carapapa Jejeje El nota este El capitán Ese es el que Me agarró Y el que me salvó La vida Porque me estaba Ahogando en el barco Aunque lógicamente En la cinemática Seguía mucho mejor Pero normal Vale Ha dejado de llover Algo bueno Por Bueno No sé si es bueno Tengo que buscar Algo de comer Vale Gusanos Eso siempre es rico En proteínas Se mueven solas Las plantas O me lo parece a mí A lo mejor hay conejos O algo Fijaos Vale Un pájaro Uh Un bambi Qué guay Un bambi Un ciervecillo Bueno Pues venga Vamos a Parar antes Y eso Un tío ¿No? Vale Tiene un arco Así que Nos va a venir De perlas Y está más que muerto Correcto Como veis Está O sea Os podréis quejar De que la chica esta Habla un poco Un poco Bajo Y tal Pero es que en verdad Está hablando sola Cuando una persona Habla sola Habla en susurro No habla como si Estuviese hablando Con alguien Vale Tenemos flechas Y por aquí Podemos ir Por aquí Podemos ir Y por aquí También Además Tiene pinta De ser por aquí Así que Venga Vale Venga Podemos Esto huele a caída Pero Ahí está Ahí está Brazo Chaval Gua chaval Como hemos caído Con el brazo Chungo La herida parece Que está como Cerrada ¿No? Y el arco improvisado Parece que está Bastante bien El entrenamiento El entrenamiento De rod Vale Vamos a pillar esto Rod Entonces creo que es un tío Vale Vamos a investigar esto un poquito Aquí se puede abrir No No se puede abrir Por aquí Por aquí hay algo Para mirar Extraño Cuanto menos Y aquí también Hay un agujero Aquí a lo mejor Podemos entrar Pero desde otra zona Quizás Porque por aquí No podemos Vale Círculo Nada Triángulo Nada Y aquí Salto Vale Pues no No podemos abrir puertas Y Vamos a buscar Un ciervo O algo Flechas Ahí hay más flechas Saltillo Perfectillo Vale Pues venga Vamos a buscar Ahí hay algo Ahí hay algo En esa cosa Esto que es un vehículo Si esto es un coche O algo Aquí hay algo Genial No Vale Tenemos que escucharlo así Los Oni Los Oni Los inquietos y malvados Habitan en los antiguos lugares De la isla Nos observan Nos esperan Porque somos intrusos Todos los naufragios Las ruinas La isla entera Es un cementerio Tarde o temprano Los Oni vendrán a por nosotros No me mola Haber escuchado esto La verdad Madre mía Vale Eh 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 ¿Qué ha pasado con la cámara? Se ha vuelto loca Vale Una Otra pega que le puedo poner al juego Así técnicamente Es que los audios Estarían muy bien Ponerlo al estilo de Metal Gear ¿No? En plan de que tú lo escuchas Y luego puedes seguir avanzando Y haciendo cosas No solamente te tienes que quedar A verlo Por aquí podemos ir Vale Ahí hay más arco Pero tenemos que ver algún ciervo O algo Vale Voy a ir a por el arco O sea Por la flecha Mejor dicho ¿Cuántas tenemos? Diecinueve más tres Vale O sea Conseguimos bien Eh Conseguimos bastante pocas ¿Sí? Por cierto Con esto Supuestamente Mira Ahí hay algo No sé muy bien lo que es Pero esto Esa cuerda Tiene pinta de ser algo Que no me marca aquí nada Y por aquí podemos ir Supongo ¿No? Sí Por aquí podemos ir Mi pregunta es Mira Ahí hay más arco Más flechas Perdón ¡Oh! Vale Así se dispara Vale Y esto es un Mierda Me pongo muy nervioso ¡Pilla! ¡No! ¡Lol! Vale Disparo solo O sea Si estoy mucho tiempo Tensando Vale Perdonad por el manqueo O sea Vale Así veo Las flechas Porque destacan Y no puedo pillar más Porque están llenas Vale Ahí tenemos Vale Y así no gasto flechas Vale 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 Ahí veo Algo Este algo Se le puede dar Casa Casa No parece No parece que no hay caída Vale Pues disparo otra Porque aquí tengo más flechas Vale Allí hay más ciervos Perdonad por la manquedad Supongo que lo vamos a dejar Dentro de poquito Voy a ir a por la comida Surprise Me cago en 10 Chaval Qué mala puntería Con el mando Ah chaval Bueno Bueno No pasa nada Aquí tenemos el ciervo Supuestamente Eh Por aquí se puede ir No Aquí había un ciervo Tío Aquí había un ciervo Me carga yo un ciervo Hace un momento ¿No? Ah mira Aquí está Uh Sigue vivo Tío Lo siento Gua chaval A pringarnos Así es la sobrevivencia Realmente da pena ¿Eh? Tener que matar Para sobrevivir Da pena Pero bueno Es algo Obligatorio Vale Pues Me han dado experiencia Y Voy a ir al campamento De nuevo ¿Eh? Vale Ese es el entrenamiento Tenemos que ir para acá No le hemos dado Porque el nota Me cago en la mala suerte Chaval Me cago en su madre Que está muerta Me la acabo de cargar Yo hace un momento Vale Vamos a volver Por donde estábamos Y hay que ir Oh Mira Genial Otro Otra cosa de esta Vale Tenemos que ir para allá Para allá Y se está a tomar por cul Vale Pues creo que los vamos a dejar Ahí arriba Ahora que ya tenemos comida Ahora que ya tenemos comida O sea Estamos volviendo a la hoguera Porque ha empezado además también a llover Era aquí ¿No? Si Era aquí Y ahora que Tengo que hacer algo X Vale Campamento base Habilidades Gasta punto de habilidad En el menú de habilidades Para mejorar tus aptitudes Vale Esto es importante Instinto animal Observa bien el entorno Para ver animales Y alimentos difíciles De encontrar Vale Vale Es obligatorio ¿No? Ok No entiendo Tenemos un punto de habilidad Novata somos Domina siete habilidades Más para desbloquear el rango dos Curtidas Muy bien Tenemos lo de instinto animal Lo de superviviente Consigue recompensas adicionales Al saquear cadáveres De animales Y suministros de comida Que esto creo que sería lo principal Tres y tres seis Tres nueve Vale Recuperación Recuperación de restos Mejorada Busca a fondo En las cajas Y suministros Para encontrar restos adicionales Coleccionista de huesos Conseguir restos Adicionales Si saquear minuciosamente Cadáveres de animales Uh Eso está bien Recuperación de flechas También está muy bien Muy 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 bien Esto está bloqueado ¿Qué es lo que es? Saqueo Ah vale Está bloqueado Porque ya lo tenemos Ah no Primero necesitamos Recuperación de flechas Vale Luego Agilidad de escaladora Aumenta tu habilidad de escalada Para atravesar el entorno Más rápido Y resistir a los daños Al caerte Orientación Que también está esto así pillado Usa tu perspicacia Para encontrar recompensa oculta En el entorno También está muy bien Y cartografía 2 Que sería pues Una evolución de ello ¿No? De lo anterior Así que creo que lo principal sería Pillar Recuperación de restos Que realmente no sé muy bien ¿Qué es? Vale Espérate que podemos cambiar Ojo 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 Estamos aquí en el Superviviente Y tenemos Y tenemos 2 ramas más No Superviviente Y cazadora Vale, vale, vale Tenemos 2 ramas Superviviente Y cazadora Cazadora Disparo certero Perdón La concentración mental Te permite disponer De más tiempo Para apuntar con el arco Lo cual no está mal Capacidad de carga Podrás llevar más munición Si usas de manera eficaz La bolsa Y los bolsillos Esto está también muy bien Y bueno Luego tenemos unos cuantos más Que resulta que están Están bloqueados de momento ¿No? Vale Mola Como tenemos un nivel Pues lo que vamos a hacer Ahora mismo Como vamos a cazar Y demás O voy a cazar yo Fuera de cámara Será superviviente Con 6 recompensas adicionales Al saquear cadáveres De animales Así que venga Vamos a ello Y hecho Saquea tal tal Ya está Hecho Vale Me pone ahí El tic de bien La palmita Como le llaman muchos Y ya está Y ahora tenemos que dominar 6 habilidades Vale 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 Mola Mola Tenemos un 12% Del juego No De este De este sitio ¿No? Si creo que de este sitio Y por aquí tenemos Ah no No Perdón Tenemos un 12% De la mejora de superviviente Y un 0% De la De cazadora Vale Y luego Campamento Esto va por Campamento Si no me equivoco Ver categorías Vale No Esto ya lo he visto ¿Puedo hacer algo? No No puedo hacer más nada ¿No? Pues Este es Rod El capitán Vale Rod ¿Estás vivo? Tranquila Tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé Y desperté en una cueva Había un tipo loco Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara Escúchame Antes de abandonar El Endurance Envíe un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos En mi posición Por favor Ven a por mí Tengo que quedarme aquí Vale Lo sabía ¿Te acuerdas Cuando escalamos El Snowden? Dijiste que la clave Gira no pararse Seguirá adelante Busca la manera De subir la montaña Por las ruinas Deja encendida la radio Vale Vale Tenemos esperanza Buah chaval Hemos conseguido Un poquito más de experiencia Supongo que cuando se Llene esa barrita Que hemos visto Pues Consiguiremos Un punto nuevo De habilidad Y de momento Lo vamos a dejar aquí Tenemos que ir Lo voy a dejar un poquito Más adelante Para ver lo que tenemos que hacer Porque quiero investigar Esta zona realmente Vale Podemos Bueno Bueno venga Vamos a ir Por aquí Primero Vale No 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 Esto ya lo dejamos Para el capítulo Que viene Porque parece Que Que se puede continuar Por ahí No quiero tampoco Ninguna cinemática Puesto que llevamos Ya casi 40 minutos Así que nada Espero que os haya gustado La verdad Es que El principio Me está molando De momento El juego Me está molando Muchísimo Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Y nada Un saludo Gracias.